Desde los años 80, varios han sido los intentos por relanzar en el cine y la televisión la exitosa serie de suspenso La Dimensión Desconocida, en donde se invitaba al espectador a ser parte de enigmáticas historias con la llave de la inagotable imaginación. Sin embargo, parece que ahora el deseo por tener una de estas historias en la pantalla grande podría ser toda una realidad, ya que los estudios Warner Bros. y la productora de Leonardo DiCaprio e Ifian Way ya han mostrado la intención de renacer a este proyecto en el futuro, en el que serían Josef Kosinski el director y Jason Rottenberg el guionista. Pero este no sería el único intento por retornar a la dimensión desconocida, ya que Summit Entertainment hará su propia versión de Dead Ship, un episodio en el que un par de astronautas arriban a un planeta y encuentran a una nave varada como la de ellos, junto a unos cadáveres que se les parecen mucho. Además, el director de X-Men, Brian Singer, mostró intenciones hace unos años de relanzar la serie en la pantalla chica.